Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Termina la semana y saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Un deslizamiento dejó incomunicado a Arauca con Pamplona Norte de Santander. Las fuertes lluvias siguen en la cordillera. Continúa el paro de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. Exigen presencia al gobernador porque el director de la unidad no les ha dado la cara. Radica en documento ante la Presidencia de la República sobre el estado financiero del Hospital San Vicente de Arauca. Representante de la Cámara dice que hay un ultimátum. Se debe tomar decisiones de fondo con el Hospital San Vicente de Arauca para sacarlo de la crisis. Los recursos deben ser bien invertidos. Se dio inicio con el primer compromiso del ICA y los ganaderos de Arauca. Se terminaron las grandes filas en las horas de la madrugada en la entidad. Asamblea Departamental aprobó documento que será enviado al presidente de la República para que declare la emergencia económica y social. Arauca también está afectada por la vía del Llano. Cuatro personas resultaron heridas por disputa de tierras en la vereda Feliciano, en Arauca. Ahora tendrán que responder ante las autoridades competente. Y un deslizamiento en el kilómetro 38 en la vía de la soberanía dejó un comunicado al Departamento de Arauca con Norte de Santander. Los paramédicos tienen que hacer transbordo con los pacientes que son remitidos a los hospitales de Cúcuta y Bucaramanga. Acá estamos en el derrumbe del kilómetro 38 más 50, conocido como Tres Esquinas. Aquí vemos la cantidad de material que baja de la peña, del barranco, y que tiene completamente obstruida la vía. La magnitud siempre es bastante, bastante grande. Incomunicado se encuentra el Departamento de Arauca con los departamentos de Norte de Santander y Santander. Debido a unos derrumbes que se han presentado en la vía de la soberanía, los conductores y comunidad tratan de quitar las rocas que obstaculizan el paso por este eje vial. Le han hecho un llamado a Envías Norte de Santander para que envíen las maquinarias y habiliten esta importante carretera. Los conductores de ambulancias y paramédicos tienen que transportar en camillas improvisionadas a las personas enfermas que son remitidas a los hospitales de los departamentos de Norte de Santander y Santander para poder realizar transbordo y continuar con los pacientes a su destino. El Departamento de Norte de Santander Por las fuertes lluvias en la cordillera, cada día se está deteriorando más la vía de la soberanía y gran cantidad de tierra y roca caen de las montañas y bloquean la vía que desembotella al Departamento de Arauca con el oriente del país. Según videos enviados por la comunidad, dicen que los tramos afectados es en el kilómetro 38, sector Tres Esquina, en la vía de la soberanía. Aunque en las últimas horas se pudo conocer que el Gobierno Nacional asignó algunos recursos para el mantenimiento en el kilómetro 38. Y el problema más delicado es que Inbías no toma cartas en el asunto. Es el problema delicado que tenemos. Como ustedes pueden ver, la gente se moviliza a pie a través de las partes donde se puede caminar, acá en el derrumbe. También informan que se ha dialogado con los propietarios de maquinarias del sector para poder iniciar los trabajos en la vía de la soberanía y se espera que en el transcurso del fin de semana se pueda habilitar este eje vial. Y hasta que el gobernador de Arauca no realice la mesa de trabajo con los líderes sindicales del Hospital San Vicente de Arauca, no levantarán la huelga en la unidad de salud. El gerente de la unidad de salud, Leonardo Forero, no les ha dado la cara a los trabajadores. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la protesta en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Esperan que el gobernador regrese a Arauca y se pueda realizar la mesa de trabajo. Nosotros no hemos tenido ningún diálogo con el señor gobernador, pues la verdad que estamos a espera de que él llegue, a ver si de pronto se soluciona este problemita que tenemos allá en el hospital. Los empleados del hospital completan cuatro días en la protesta en la Unidad de Salud de la capital araucana. Ya llevamos cuatro días, no, con el señor de la unidad no hemos tenido ningún acercamiento, la verdad es que no ha puesto la cara ni nada de eso, como que de verdad no le interesa la salud en el departamento. La líder sindical del Hospital de Arauca aseguró que el gerente de la Unidad Administrativa de Salud no ha ido a dialogar con los manifestantes. No, 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 él en ningún momento ha puesto la cara, no ha venido ni siquiera a poner la cara, a decir que está solucionando, que el problema no es, que nada, 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 ni siquiera se ha asomado por acá. Los empleados del hospital San Vicente esperan que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, llegue a Arauca para realizar esta mesa y así poder levantar la protesta. Nosotros estamos esperando que el señor gobernador hagamos una mesa de trabajo para de verdad definir la situación y los problemas que tenemos en el hospital. Las organizaciones sociales han estado atentos al llamado de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. No es que no se hayan vinculado, sí, nosotros estamos en contacto con ellos, el problema es que pues como ahorita no hay la necesidad de llamarlos, pero ellos están muy atentos a los llamados de nosotros en cuando los necesitemos. Los protestantes no se levantarán de las instalaciones de la Unidad de Salud hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobierno departamental. Nosotros de aquí no nos vamos a mover hasta que no haya una solución por parte del gobierno departamental. Los sindicalistas le hicieron un llamado al gobierno departamental para que le dé pronta solución a esta problemática. Nosotros como trabajadores del hospital le hacemos un llamado al gobierno departamental que de verdad se ponga la mano en el corazón y nos atienda a nuestras solicitudes porque el problema no es mío, el problema es de toda la comunidad y también pues de los trabajadores que se vinculen y la comunidad también que se vincula a esta marcha pacífica que tenemos aquí, estas asambleas permanentes porque de verdad si se nos acaba el hospital, quién sabe para dónde nos va a tocar irnos. Los líderes sindicales y trabajadores del hospital permanecerán el puente festivo en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca hasta que el gobernador no se reúna con los líderes sindicales. Y un documento fue radicado en la Presidencia de la República sobre la crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Representante a la Cámara también dio a conocer un documento del ultimátum para el centro asistencial. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca y el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño radicaron un oficio al Gobierno Nacional de la verdadera crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Estoy con el representante de nuestra querida región, orgulloso de tener un representante como el que tenemos aquí al lado, que representará nuestro departamento con gallardía y con defensa a todo lo público. Doctor, muchas gracias por haberle permitido este documento. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño le dio la sorpresa a los trabajadores del hospital que ese oficio ya lo había radicado ante la Presidencia de la República. Patricia llegó el momento, no la conocí y yo la vi llorando y dije, venga, ¿qué le pasó? Yo vengo, no, yo vengo al hospital, le empezamos a mostrar unos videos y eso es lo que me conmueve porque es que yo soy en Araucano también, 30 años en Arauca me tiene que doler lo que está pasando. Ella trae un documento para radicarlo y le di la sorpresa que ya lo había radicado. Glicer, ¿se llama Glicer? Glicer me lo había enviado y ya lo había radicado. De hecho ya le mandé ahí la constancia que lo radicamos en Presidencia de la República, en donde nos cuenta toda la problemática que tiene el hospital. El líder político también dio a conocer un documento donde el Gobierno Nacional le da ultimátum al centro asistencial. Tengo aquí en mis manos también el documento en donde el ultimátum que le dan, de alguna manera, al hospital y si no vamos a tener más conflictos de los que ya tenemos, pues nosotros lo hemos hecho, mire, que uno nos salga a decirlo todos los días, pero yo lo he dejado constancia en plenaria, yo le he hablado al ministro de Salud, lo que a todos los señores le he dicho, el tema de Arauca, he reclamado a las EPS por no pagar lo que nos deben. Les he dicho ese tema decepcionante de las grosas, que es lo que más daño le hacen cuando las EPS, no que la grosa entonces no pagan completo, no pagan los servicios, eso me ha hecho mucho daño. Tranquilos, estamos trabajando y le agradecemos, seguramente no ha sido necesario que vinieran a sacar, pero bueno, la idea es tener que acá en el Congreso haciendo nada más justo que la defensa de la salud del departamento de Arauca. Ahora se espera la respuesta por parte del Gobierno Nacional sobre las inquietudes y problemáticas del Hospital San Vicente de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira, un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra, que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres, no tengo absolutamente nada que ver con la organización, ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí, para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. Un abrazo para todos. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. No lo ha sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué haces? Pa, pa, conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Ricos. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta, Ice Gould, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca Informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y para sacar el hospital San Vicente de Arauca de la crisis financiera que atraviesa, se deben tomar decisiones de fondo. Las entidades no pueden seguir jugando más con los recursos de la salud. Para el diputado del departamento de Arauca, Nacer Cruz Matus, dijo que con el hospital San Vicente de Arauca se debe tomar decisiones de fondo para poder buscar una solución de esta crisis que atraviesa. Yo he sido enfático y reiterativo en muchas oportunidades respecto a la situación del hospital. Si no se toman decisiones de fondo, que por más impopulares que sean, pero que se necesitan tomar, el hospital jamás saldrá adelante. Hoy hay un plan de saneamiento financiero y fiscal dictado por el Ministerio de Hacienda que debe cumplir al pie de la letra el hospital San Vicente. Ahí ya iniciaron con el estudio de las cargas laborales. Esperemos los resultados y se tienen que tomar. Pero al interior del hospital deben tomarse las decisiones y los correctivos necesarios que permitan fortalecer la facturación y la oferta de servicios en área de que el hospital pueda ser un hospital competitivo. Si estas decisiones no se toman de fondo, el hospital podemos decir que ha comenzado a dar pasos agigantados a lo que puede ser una futura o pronta liquidación. El líder político manifestó que todos los entes tienen responsabilidad sobre los recursos que asigna el Gobierno Nacional. Aquí todos los entes tienen que estar a responder dentro de su competencia. Esos dineros son girados desde la Nación. Quien tiene que hacer las gestiones correspondientes para que lleguen es la correspondiente unidad de salud para que posteriormente sean trasladados al hospital San Vicente. Ustedes saben que el Gobierno Nacional con facilidad hace compromisos, genera expectativas, pero en el momento de cumplir esos compromisos, de enviar los recursos a los entes territoriales, ahí se demoran mucho tiempo y agudizan la crisis que está viviendo hoy el hospital San Vicente, que no es solamente una crisis propiciada por el departamento, sino que hay otros factores que la han incrementado. La liquidación de las grandes EPS, el no pago de estas EPS liquidadas, los dineros adeudados al hospital San Vicente, y fuera de eso la normatividad de Ley 100, que hoy solamente beneficia como negocio a las grandes EPS o a los monopolios de la salud y no a los hospitales como el caso del San Vicente de Arauca. La Asamblea Departamental siempre ha estado preocupada por el Hospital San Vicente y los recursos se le han aprobado al Gobierno Departamental. La Asamblea Departamental siempre ha tocado este tema, siempre ha estado preocupado por el mismo, le ha hecho el acompañamiento correspondiente al Gobierno Departamental, le ha hecho y le ha aprobado los recursos necesarios a la unidad de salud para que sean trasladados al hospital y ellos poco a poco, a través de sus mecanismos administrativos y a través del seguimiento que deben hacerle a ese plan de desempeño fiscal, puedan ir saliendo poco a poco de la crisis. Con el Hospital de Arauca ha faltado más responsabilidad por algunos entes que tienen que ver con los recursos que son asignados para el centro asistencial. Incrementaron más los funcionarios del ICA en Arauca para poder agilizar las guías de movilización del ganado, ese fue el primer compromiso adquirido por el ICA a nivel nacional en la reunión sostenida en Arauca. Con la reunión del funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional y los ganaderos de Arauca, se acordó aumentar los funcionarios del ICA para agilizar las guías de movilización de sus animales. Una reunión muy amplia de ganaderos en las instalaciones del ICA y dentro de las primeras conclusiones es que se acaba ese cuento de las colas allá afuera, la gente trasnochando, mirando a ver qué hace para conseguir un cupo. Ya sé, los que entran a organizar la entrada, el orden de llegada, son los funcionarios del ICA, como se hizo en el día de hoy. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas importantes. Lo otro, pues que no estamos de acuerdo con esa resolución que se quiere sacar y lo dejamos sentado en esa protesta del día de ayer. Igualmente, que al no haber resolución, pues no hay chapeteada en la zona libre. Ahora, también, algo que estaba retenido, de que la gente pudiese vender sus ganados, porque no había autorización para colocar chapetas, pues a partir del día de hoy, gradualmente, se van a ir entregando esas chapetas para poder comercializar. Para el presidente de la nueva asociación de ganaderos, Aso Sabana, en Arolo Mónaco, las filas en el ICA, se tienen que acabar desde ya. Tienen que acabarse, ¿por qué? Porque, primero que todo, el orden que le van a dar los funcionarios a las personas que van llegando. Segundo, el nombramiento de los funcionarios. Es importantísimo para que eso se pueda ejecutar. Y tercero, pues darle las herramientas al ICA para que pueda funcionar como debe ser. Entonces, nosotros aspiramos, así como ya se inició el día de hoy, pues todos los días no tengan ningún problema. Porque si son eficientes los funcionarios que piden la guía y los bonos de venta, tengan la plena seguridad que no tiene por qué ver con las cargos. El proyecto de resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA es nocivo para los ganaderos porque el ICA no cuenta con las herramientas para poder contrarrestar la fiebre actosa. Inclusive el doctor Araujo, de ayer, nos manifestó que él era el que había hecho esa resolución. Ese proyecto de resolución, porque todavía no está en firme, la están socializando. Pero nosotros lo que decimos es que eso no se puede aplicar, es inaplicable porque el ICA no cuenta con condiciones para supuestamente controlar la fiebre actosa. Nosotros creemos que la fiebre actosa, la entrada de la fiebre actosa, hay que controlarla de otra manera y es la institucionalidad la que nos debe permitir esos accesos de los ganados de Venezuela. Entonces, es lesiva, es una... que donde se coloque esa resolución, pues, es muy lesiva para los intereses de los ganaderos. Los dos funcionarios del ICA Nacional aún permanecen en la capital araucana con el fin de ir solucionando la problemática del ICA Regional Arauca. Los funcionarios todavía se encuentran en Arauca, los funcionarios, porque son dos, el doctor Araujo y el doctor Osegio, están en Arauca y, pues, precisamente mantenemos el diálogo constante con ellos para hacerle seguimiento a esos acuerdos del día de ayer. Los representantes de los ganaderos de Arauca le harán seguimiento a los acuerdos con el ICA Nacional para ver si se cumplen. Y la Asamblea Departamental de Arauca le solicitó al presidente de la República declarar en emergencia económica y social por los daños de la vía al llano. Buscan reunión con el presidente de la República en Villavicencio. En la Asamblea Departamental de Arauca fue aprobada la proposición que presentó el presidente de la Duma, Hernando Henao. La solicitó el Gobierno Nacional de declarar la emergencia económica y social por la gran problemática que presenta la vía al llano. La proposición que se presentó a la plenaria y que fue respaldada por unanimidad consiste en que hoy, con la problemática que se está viviendo, con la vía al llano, toda la situación de interrupción que se está generando, pues, le hemos solicitado. La proposición es para solicitarle al señor presidente de la República que se declare la emergencia social, económica y ambiental en toda la región orinoquía, dado a que este es un corredor vial, pues, que nos conecta y se está viendo que esa situación que está sucediendo allí en el tramo entre Villavicencio y Bogotá está afectando a más de tres departamentos. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, la Constitución Política le da unas herramientas al Gobierno Nacional para que decrete esta emergencia. De acuerdo a la Constitución Política, pues, nos da unas herramientas o le da unas herramientas al mismo Gobierno Nacional para que pueda decretar esta emergencia y destinar de manera urgente unos recursos para ayudar a mitigar ese impacto en la economía, en la vida social, en la transitabilidad de las personas. Entonces, eso es lo que queremos buscar y por eso, pues, hemos presentado la proposición que, reitero, fue aprobada por la plenaria de la Asamblea. Con esta proposición lo que buscan las asambleas departamentales de los demás departamentos del país es apoyar esta iniciativa que afecta a gran parte de la orinoquía. Este es un tema que hemos venido hablando como presidente de las asambleas, inclusive del país, que inició entre las asambleas de la orinoquía, pero que hoy hemos encontrado el respaldo de las asambleas prácticamente a nivel nacional, ya el Huila, ya Santander, Córdoba y otros departamentos han hecho pronunciamiento al señor presidente en respaldo y en solidaridad a la región de la orinoquía y a las asambleas, por supuesto, porque reconocen que esta es una problemática que va a generar un impacto bastante grave y grande en la economía y en la vida diaria y en las actividades económicas de estos territorios. Entonces, estamos fortaleciéndonos, digamos, como región y es lo que creemos que es el camino a seguir, que cada día estemos unidos, más unidos como región de la orinoquía para entrar a reclamar al gobierno nacional pues algunas inversiones y la solución a muchas problemáticas en esta región, pero especialmente hoy lo que estamos viendo frente a esa problemática de la vía al llano. Los diputados de varias asambleas buscan que el presidente de la República, Iván Duque, los atienda la próxima semana en Villavicencio. Dado pues lo que venimos hablando de esa unión y de buscar un eco ante el señor presidente, pues les he hecho una propuesta a mis compañeros presidentes de las asambleas de la orinoquía y es que teniendo en cuenta que el presidente de la República ya confirmó su visita el día 25 allí a la ciudad de Villavicencio, pues la invitación es a que nos desplacemos todos, nos encontremos allí en Villavicencio el próximo martes, donde podamos interlocutar de manera directa con el señor presidente y pues presentar las problemáticas que está viviendo cada una de las regiones, de los departamentos, perdón, que componen la región. Entonces estamos a la espera de que se nos confirme si sí se abre la audiencia con el señor presidente allí, pues para poder concretar el desplazamiento a la ciudad de Villavicencio. Solo falta que el gobierno nacional les confirme si las asambleas de los departamentos de la orinoquía puedan ser atendidos por el primer mandatario de los colombianos. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira, un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra, que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres, no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí, para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. ¡Un abrazo para todos! El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa. Mi empresa, nuestra empresa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca llega, el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. Tres once, cuatro cincuenta y siete, cuarenta y tres treinta y cinco. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y tres personas resultaron heridas en la vereda de Feliciano, en Arauca, por la disputa de algunas tierras en este sector. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. Una disputa de tierras en la vereda Feliciano, zona rural del municipio de Arauca, dejó cuatro personas heridas, una de ellas por arma de fuego, mientras que las otras tres por arma blanca tipo machete. El hecho ocurrió en la finca Samaruco, sector de la vereda Feliciano, donde dos familias desde hace varios años atrás se disputan los terrenos dejados por doña Alicia Luna Espósito, quien legalizó esas tierras a varias personas por posesión, comprando allí la señora Noralba Graterol Cuenza. Información suministrada a las autoridades por la señora Judí Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Feliciano, escenario de este enfrentamiento indica que dicho suceso estaba anunciado que ocurriría debido a los roces constantes desde hace años. Allí resultó herido el ciudadano Diego Alejandro Rodríguez Jiménez, quien fue impactado con un disparo de escopeta en su muslo derecho, causándole una gran herida. Según el testimonio de la presidenta comunal, se hallaba en el sector pasando revista a los alrededores de la finca Los Samarucos, hasta donde llegaron tres personas y una de ellas accionó el arma de fuego, impactando al señor Rodríguez Jiménez y generando la reacción de los demás empleados de la finca. En medio de la riña resultaron heridos diógenes Portelo Romero, Henry Alfonso Graterol e Iván González, quienes presentaron heridas por machete, siendo estabilizado y prestado los primeros auxilios en la finca para inmediatamente trasladarlo hasta la unidad de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca, donde reciben atención médica, mientras que tendrán que responder ante las autoridades competentes por los hechos ocurridos, donde fue utilizada la extrema violencia para dirimir temas relacionados con herencias de tierra. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten el próximo martes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Suscríbete al canal!